¡Hola a todos a un nuevo videoblog del canal! Supainton, Ratio en América, Tony Honno, One of Rock, Fang no Minasama, Tarashi Video y Yokozo. El día de hoy hay dos cosas que acaban de ser publicadas, primero es un regalo de Ryota para todos aquellos que son parte del Primal Footmark, las cuales serían fotos que él ha estado tomando de forma continua en toda la última gira internacional. Todo esto esperando que podamos ver todas las actividades diarias de la banda del extranjero y también podamos ver algo de la vida privada de los integrantes. Ryota menciona que tiene la esperanza que todos podamos disfrutar aunque sea un poco de esa emoción que One of Rock ha experimentado en el extranjero. Y bueno, la publicación original nos muestra dos imágenes con un enlace, que es este, que lamentablemente si no eres miembro no podrás ver nada. Pero con esta única imagen en unas horas haré una traducción rápida, aunque no es tanto que digamos. Lo segundo es que Taka y muchos artistas fueron invitados a los 60 años de Yamaguchi, presidente de la super cadena mayorista de Atum, Yamaguchi. Lo interesante de todo esto es que Taka subió el escenario, pero no sabemos si fue para cantar algo o para dar una felicitación a Yamaguchi o dar algunas palabras. Pero lo que sí sabemos es que hubo un concierto por la celebración, en el cual, como dije, no puedo asegurar si participó Taka cantando algo. Creo que la pregunta que se harán muchos es que ¿Qué canción habría tocado Taka o cantado Taka teniendo en cuenta que al parecer no está Toru, ni Ryota, ni Tomoya? Solo nos queda esperar que alguien lo publique. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero les haya agradado este pequeño video. Nos vemos el día de mañana más tarde con más buenos vlogs. Se me cuidan, bye bye. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.